¡Oye, te amo! ¡Que viene ahora! ¡Oye, te amo! ¡Oye, te amo! ¡Oye, te amo! Y el día de hoy estamos celebrando un año más de vida del gran, el talento, como le digo, el talento de Puerto Rico, como le digo yo al maestro Luis Perico Ortiz. ¡Happy Verde y tuyo, maestro Luis Perico Ortiz! Salsa Superior logró llegar a él, gracias a Juan Carlos Alfonso. Y esto pudimos entregarle nuestra placa de honor, como la estamos haciendo con todos los músicos, porque nuestra misión es, y nuestro lema, donde vivimos músicos, ahí llegará Salsa Superior. Un saludo para Camita Arena Donaire, vaya una oyente de muchos años de Salsa Superior, muchas gracias por estar ahí. Ruti Suárez desde la ciudad de Los Arrancacielos, New York. Y esto es Salsa Superior. Un saludo para el hombre más serio, el músico más serio de la ciudad de Nueva York, Pedro Pocholo II y su Boricua Leyes. Saludos a Julito Víctor. Julito Víctor Víctor del Perú, el hombre que pone la salsa con sabor a nuestra patria, el Perú. Y ahí viene lo último, lo más reciente homenaje al caballero de la salsa, Julito Víctor Víctor, ahora en unos momentos. Y llegó uno de los grandes, uno de los grandes salseros de la mata de la ciudad de Nueva York, Tony, el más salsero, un abrazo para ti, mi hermano. Merry Christmas, el sonerito guarachero, vaya presente. El Camerama de la Salsa. Porque mi salsa es tu salsa. Llegó el hombre que puso de moda ese tema en el mundo entero, mi hermano Tony del Cielo, el sonero del viejo continente, de la Gran Canaria. Y a los salseros de Nueva York. Esto es Salsa Superior, ¿ah? ¡Cuidado, Perico, mi hermano! ¡Apriever de tuyo, Master Luis Perico Ortiz! Todo el mundo te desea, todos tus fanáticos. ¡Pero perico! ¡Pero perico! Rico y sabroso. ¡Pero perico! A las nenas les encanta. ¡Pero perico! Con el astro en la salsa. ¡Pero perico! Y lo alto que soy yo. ¡Pero perico! Siento que se bota, y en el tono lo escucho. Vaya, y no podía faltar este éxito En el Perico Ortiz Fue éxito total En el Callao, en Cali En Barranquilla, en Medellín En Caracas, en Panamá, en México Un saludo especial para mi hermano Willy Huerto Y de mi ventanilla linda Javier Elodoro Cruzado Buria Popular Javicho Y el ser En La Rica Vicky también sonaba duro Julito Viches El hombre que pone la salsa con sabor A Perú presente Ya viene su último de Julito Viches Son tus dedos, mis ocho hijos De hecho, el comida no les faltará Pero tengo que ponerle su nombre de identidad Para comenzar A ti y a ti Les llamaré Y para continuar A ti y a ti Les llamaré Redos y Pingüe Y sigo por aquí Y a ti y a ti Las llamaré Tu cara y más cara Sería Navidad Sería Navidad para todos mis hermanos Y amigos en el mundo entero Mis hermanos en el Perú Que caía en mi ventanilla linda Para mis amigos de Panamá De México De Puerto Rico De República Dominicana De Venezuela De Colombia Vaya, Ecuador Todos mis amigos Y de los Estados de la Unión Porque esto es Santa Superior Muchos éxitos y bendiciones de 2022 Es el problema de una familia Que a ustedes les contaré Cuéntame que quiero escuchar Cuéntame para comentar Un saludo para el chorero del patio Iván Giacarini Ávalos Ahí en North Carolina Un saludo para el chorero del patio Un saludo para el chorero del patio Y un saludo para el chorero del patio Vaya, y vos directamente Desde mi ventanilla linda Mi promoción Compañera de muchos años Toda la secundaria Molberta Mercedes Guerrero Quesada Un abrazo para ti Buda Record Jerry Montalvo Presente desde el Bronx Pará Cari, 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 carita ¿Qué problemas tenía? Cari 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 Car Esa va, esa va Sexy Lady, dedicada especialmente a Pedro Pocholo II para Camita Arena Donaire, que es una de las grandes oyentes de Salsa Superior de muchos años, Billy Crespo, llegó, Merry Christmas. Esto es Salsa Superior. Señor, estaba conversando con unos amigos en la mañana y me dijeron, Richard, hoy es el cumpleaños de Luis Perico. Me imagino que vas a poner algún tema de Luis Perico. Le digo, sí, tengo que poner un par de temas, pero este número no puede faltar. Y me lo, a petición popular de mi amigo Carlos de Panamá. En la parte vocal, el tremendo Rafael de Jesús. Ya viene Sexy Lady, dedicado de Pedro Pocholo II para Camita. Billy Crespo, Willy Moreno y Viense. Sexy Lady, dedicado de Pedro Pocholo II para Camita. Si me preguntan por qué me quedo con la gatita, porque mírame la lagarta, mírame la lagarta. El perro con la gatita, el perro le decía la garrita, mírita, jaú, jaú. Y la gatita, mírita, 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 mírita. Y... Sí, resource baby Brenda Kerrok, que está ya pasando su ocasión y junto a su mamá Pochai Nojosa, mi esposa, allá en los New York. Salud también para Juan Carlos Hinojosa Norma Hinojosa también, esposa de Juan Carlos Hinojosa Salud para Carmen Guido desde Tampa Digo Luchito Ceballos, el embajador musical, el embajador deportivo, diga, de ventanilla linda aquí en los Estados Unidos Tengo Gumbi, el talento del patio Todos juntos vamos a desearle un happy birthday tuyo al gran maestro Luis Perico Ortiz Felicidades y bendiciones maestro Un saludo para Julián Nicolo, vaya, de parte de Julio Vilches, vaya, salsa superior Un saludo especial para una de nuestras leyendas vivas de la salsa, de la música El maestro de maestros, Master Percussion, el maestro Pablo, el Indio Rosario Vaya, un saludo para la promoción 7.4 del Colegio Nacional Mixto de Nuestra Señora de Belén Todos nuestros amigos que hemos compartido las aulas por muchos años, la verdad, espectacular Es un honor tener en sintonía nada menos que a uno de los grandes percusionistas De la historia de nuestra música popular El maestro Pablo Rosario, el Indio Master de Maestros en la Percusión Un abrazo para usted a la distancia, maestrazo Felicidades y bendiciones al maestro Luis Perico Ortiz en el día de su cumpleaños Vaya, Pedro Pocholo II, viene ese chileye A las 4 de la tarde viene directamente de Lima, Perú Daniel Martínez, el chino Con sus ramazones y soneros, vía salsa superior En enero de 2022 tenemos a Irán Barrientos de Veracruz, México Y por supuesto al talento escondido en el encanto directamente de Huánica, Puerto Rico Nuestro hermano Obaldo Pérez Vega El estadio de locutores de salsa superior para el 2022 Felicidades y bendiciones para el maestro Luis Perico Ortiz en el día de su cumpleaños Un saludo para Walter Solís Serpa Vaya, está ahí junto con Norberta Un abrazo Vaya, el éxito del 2021 Aquí en salsa superior y en el mundo entero Boricua Leggings De Pedro Pocholo II, dedicado para Gamita Arena Donaire Orlando Presente María Hernández Merry Christmas Por su traje destrozado Al copas de la huaracha Por su traje destrozado Sexy Lady está bailando Ella define el tumbao ¿Y qué tumbao, caballero? Oh, me gusta verte bailar Sexy Lady Me gusta Sexy Lady Me encanta Sexy Lady Y llevamos los grandes talentos de Puerto Rico Vía Tampa El gran Raffi Nieves Sexy Lady Sexy Lady Vaya, hasta Texas Saludos para Mare Hernández Salsa superior Con su trajecito rosa Con su trajecito rosa Y el cortito y apretado Con su trajecito rosa Pronto lo nuevo de Raffi Nieves Aquí vía Salsa superior Saludos para Chalo Salazar Que se integra a la Sintonía de Salsa Superior Para también mi prima Angélica Barriento Parías Allá en Lima, Perú Oh, 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 oh Cuidado, ay, mami Ay ¡Qué meneo! Como me gusta verte bailar Oh Sexy Lady Oiga Tiene un movimiento que canta Ella me está volviendo crazy Como me gusta verte bailar Sexy Lady Si ella tiene un movimiento de cintura Y arrebata Y no la puedo dejar de mirar No me gusta verte bailar No, 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 que va Sexy Lady Ella me gusta, me encanta, me fascina Que esa figura divina Que el simpleza de menea No me gusta verte bailar Baila, baila, baila Pero que baila esta Salsa con boricua de ye Que hoy te la vivo a tocar Y es que ahí está Buena, 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 buena Solísima Un saludo para Agregurito Matos Que se integra a la Sintonía de Salsa Superior Ya viene Rampio Marrero Me vuelve loco Me gusta verte bailar Sexy Lady Con lata contigo Quiero romper el coco Ven y dime si es posible Saludos para una de las grandes damas de la Salsa coleccionista Ella Ana Mirena Causil Carmen Guido Thank you so much Mírala, 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 mírala Como ella baila Sexy Lady Por favor, no lees tanta vuelta Se te sube la vuelta Sexy Lady Porque tú tienes Hace tu cauca Arriba, tú te me arrebatas Sexy Lady Oye, no te quiero ver Bailar la noche entera Sexy Lady Así como tú lo quieras Alejo Dile cómo me tiene el hongo Se te va por encima del nivel Sexy Lady Si pa' bailar vos Tú no, no haces vuelta Pa' ver Sexy Lady Por eso me quedo contigo Hasta la hora Que tú quieras Sexy Lady Porque me bailan Esa manera En la que me gusta Sexy Lady Y llegó Otra de nuestras grandes Representantes del Perú Nuestra gran dama de la salsa Melisa Cabanillas Coleccionista Adulcanza Vaya Y de las bravas De las duras Vaya La enorme figura De Marvin Santiago Ha quedado inmortalizada Por su gran legado musical Como todos conocemos No solamente Con lo que hizo él Con Rafael Cortijo En sus inicios Con Vague Valentín Con sus La Puerto Rico El Star Él con Sus discos Que grabó Como solista Y Definitivamente Yo Siempre he sido Una de las personas Que me ha encantado mucho El estilo de Marvin Santiago Es por eso que Él es Un cantante Que se denominó El sonero Del pueblo Y yo siempre digo Algo Sonará 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 una voz Allá arriba Si La de Marvin Santiago Porque un día Como hoy Estamos recordando Su natalicio Él ya nos encuentra Entre nosotros Pero su música Es inmortal Y este número Es uno de los que me encanta De él Marvin Santiago Ha estado presente En Salsa Superior Y en los corazones Del pueblo El sonero De él Y yo Y yo De un güey Que tiene Cuatro Palantias De güey Y yo De un güey Que tiene Cuatro Palantias De güey Y ese es un güey Bien salamero Se ha comido El sombrero De güey Yo De un güey Que tiene Cuatro Palantias De güey La 151 y yo de seguro que no viene en calle. Yo, mi juez, que viene. ¿Y tú para qué, 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 para qué. De la sol, se atara, no se recorre. Ten cuidado, que tú mueres ese juez. Yo, mi juez, que viene. ¿Y tú me para qué, tú me para qué, tú me para qué, tú me para allá. ¿Y tú me para qué, tú me para allá? Si hay que perder los ojos. ¡Te va a ver! ¡Te voy a ver la gente así! Un saludo para José Goro Rivera, para el mundo latino. Tengo una palanca para caminar. Tengo una palanca para recalcar batería. Y con la otra palanca, como el modelo se sigue. Por eso, a mi madrilla, con órgano, con eso, con el asidio. Yo, mi juez, que viene. ¿Cuánto para qué, 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 para qué. Se fue a mi madrilla, con él. Yo, mi juez, que tiene. ¿Cuánto para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. Yo, mi juez, que tiene. Yo, mi juez, que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a poner un número a petición de una de nuestras grandes amigas y que siempre es seguidora de Salsa Superior como es Mari Hernández y nos ha pedido este número y lo vamos a poner ya que este número en realidad es un número que fue grabado en vivo en una presentación que hace el gran Rafi Marrero su orquesta con uno de los grandes cantantes que por casualidad de la vida, él llega donde este muchacho y este muchacho es natural del INSE de Lima, Perú, Luisito Orbegoso, el cacique del tambor. Tremenda, una grata sorpresa para todos nosotros cuando lo escuchamos, él ya viene grabando ya continuamente con Rafi y definitivamente nos demostró que tiene un tremendo talento y es también otro de nuestros grandes representantes del Perú para el mundo. ¡Percusionista de todo el mundo, Rafi! ¡Gracias! 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 Ya viene Juancito Núñez Con fuerza gigante Oye, mira Se acabó la música y volante Y luego el baile No, no, no No, no, no Un saludo especial para Pupi García De parte de Mario Hernández Una de las grandes personalidades de Cuba Y en el exilio aquí Pupi García Un abrazo para ti mi hermano Un saludo especial para mi hermano del alma Hernán Lazadino Un abrazo para ti mi hermano Hasta el rico Callao Chimpún Callao presente Y no se preocupe por el espacio Marta gente porque sobra pavimento Como dice Luisito Orbegoso Marta gente porque sobra pavimento Vaya, qué clase Y llega ahora directamente desde Perú Con su fuerza gigante orquesta Juancito Núñez Vaya Y él nos va a decir de qué manera Y aquí por Salsa Superior Tremendo numerazo Letra y arreglo musical del gran maestro colombiano de Cali Leo Morales Tenemos que dar crédito a todo lo que se está realizando Hay un producto musical que se está realizando con mucha facilidad Y mucha calidad musical ¡Vale! Un saludo para Bianca Mercado ¿De qué manera, de qué manera, de qué manera Con qué cara vuelves tú A tocar a mi puerta ¡Oye, mulata! Eso no tiene solución ¿De qué manera, de qué manera Y ahora vienes a mí Jugando la salvación ¿De qué manera, de qué manera Te lo haces saber Que yo hice mi camino ¿De qué manera, de qué manera Sigue tu rumbo Con tu propio destino ¿De qué manera, de qué manera Con tu fuerza, de que ziet ¡Usted ya pasó! Esto es Salsa Superior Bueno, exactamente hace un año Nos deja repentinamente otro de los grandes cantantes Que ha dado la isla en el canto para el mundo Para nuestra cultura y herencia hispanoamericana Tito Rojas nos deja físicamente un día como hoy Y Salsa Superior lo recuerda de esta manera Con Borincuba Tito Rojas Para mostrarte Mis sentimientos de más profundo quiero brindarte Hoy yo te canto para expresarte cuando me quiero Vanas promesas pretendiendo engañarme Hasta el momento en los ojos del corazón Pero contigo su inspiración seguiré cantando Para ti Lindo guaguaco Yo te traigo desde el corazón Para ti Lindo guaguaco Y yo te traigo desde el corazón 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 enorme impresión en Latinoamérica sobre todo en el área de Colombia Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá definitivamente se convirtió en uno de los talentos que perquía en aquella época de Puerto Rico pero después lo vino a confirmar no solamente con Puerto Rico en Power sino como solista donde ya él se impone su nuevo estilo musical de lo que él hacía con la salsa para decirte como te quiero yo para decirte mis sentimientos son sinceros pensar en ver con razón para decirte mis sentimientos en el corazón mi corazón, mi corazón mi corazón se quedó llorando por culpa de tu traición para decirte mis sentimientos en el corazón para decirte mis sentimientos en el corazón y que yo encontré lo que él hacía con la salsa Me siento ya mejor Poco para decirte Los sentimientos de corazón A Panamá y a Costa Rica Camallero Yo le dedico a mi huevo al caldo Poco para decirte Los sentimientos de corazón Baila, baila, baila Fibadito del barrio mío Vacila a mi huevo al caldo Poco para decirte Los sentimientos de corazón Mis sentimientos son sinceros Me entrego de a corazón Esto es Salsa Superior Su amigo Richard Román Siempre aquí compartiendo Mi pasión Que es la misma pasión que tienen todos ustedes Allá donde estén conectados Gracias por acompañarnos Este día domingo Que es nuestro drama habitual dominical Aquí con Salsa Superior Bueno, este número que decía a continuación Definitivamente no puede faltar Es un número que todavía Sigue sonando Muchas personas lo escuchan Es un número que se impuso mundialmente Y uno de los grandes éxitos De Tito Rojas Definitivamente Teníamos que colocarlo Ponerlo a consideración De todos ustedes El día de hoy La verdad que Como tiene que ser Tito Rojas Aquí en Salsa Superior Tito Rojas Vive Y seguirá viviendo En el corazón De todos nosotros Saludos para Mi hermano Ángel Hernández También para Marilín Centeno Ya viene Julito Viches Con lo más reciente Que acaba de producir Y me siento un juguete En tus brazos Y al mirarte Tengo la razón Y me vuelve a negar En tu cuerpo Y me ahogo en el mar De tu amor Tienes que seré Que te cambies Tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Tienes que seré La apertura Que despierta la canción Y si llegara Serás la ilusión Es el más fascinante Que te enamoró Como el aire Que cuenta tu fe Como lluvia Que dejas caer Así sé para ti En los momentos Que deseo Volverte a tener Y me siento un juguete En tus brazos Que al mirarte Tiene la razón Y me vuelve a negar En tu cuerpo Y me ahogo en el mar De tu amor Tienes que seré Que te cambies Tus deseos de amar Pero nunca llegaré a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Tienes que seré La apertura Que despierta la canción Un saludo para Nuestro gran amigo Un tremendo talento Nuestro hermano New York Yo es salsero Y para Gerardo Martínez Mis velas El popular cuca Un abrazo Somos la catorce Siempre seré Mira quien me da Tienes que amar Es el sueño Siempre Como la lluvia Que borra tu pelo Siempre seré Pero me sientes Sientes Si dejes tu con suelo Siempre Y por las noches Si no estás conmigo Yo me respeto Siempre seré Tú para mí Tú para mí Yo para ti Por siempre En la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tú serás para mí Siempre seré Que no te olvida Que no te olvida No te olvida No te olvida No te olvida Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre 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 Vaya, esto es Salsa Superior Reiteramos los saludos para nuestro hermano Billy Crespo, allá en la ciudad de New Jersey Nos fue a visitar En el training que estuvimos dando Uno de los nuevos negocios que ha abierto La compañía donde trabajo, el restaurante Carpacho En el American Dream Mall Allá en New Jersey Y llega ahora directamente Desde Miami, From Perú El hombre que pone la salsa con sabor a Perú Nuestro hermano Julito Viches Tributo al caballero Dedicado especialmente para Gilberto Santa Rosa De Julito Viches y su orquesta, tremendo número Primicia en Salsa Superior Un salto al caballero de la salsa Un salto al caballero de la salsa Con respeto y sentimiento Yo le quiero dedicar Un salto al caballero de la salsa Un salto al caballero de la salsa Sonero por excelencia Humilde y de buen corazón Ejemplo para muchos Y un cantar lleno de sabor Pulito Viches del Perú Vía Miami para todo el mundo Lo más reciente que acaba de realizar Tributo al Caballero El Caballero de la Salsa Del corazón del Perú Lleno y mal de Puerto Rico Vente y cuesta canción Gil del Quiso El Caballero de la Salsa Acercarle los 20 años Por un mar de 40 años Y por eso yo Te canto esta canción Al Caballero de la Salsa Esto es Salsa Superior Hoy adelantamos el programa Ya que a las 4 viene Danielito Martínez de Chino Directamente de Lima, Perú Con su programa Zones y Soneros Vía Salsa Superior El próximo año Estaremos a Irán Barrientos Y de Veracruz, México Con su programa Y Osvaldo Pérez Vega Desde Guánica, Puerto Rico Pulito Viches del Perú Primicia en Salsa Superior Homelaje al Caballero Y ahora sonando 24-7 Aquí la programación De Salsa Superior El Caballero de la Salsa El mundo sabe que tú eres Y tu novia sí lo quiso Ganando grandes con sacrificios Por tu vida y compañerismo El poder es una admiración A mi cantante de carne Pulito Viches del Perú Vaya El hombre que pone la salsa Con ese sabor Peruano Pero salsa de verdad Salsa de la Brava Gracias Pulito Viches Tremendo numerazo Tributo al Caballero Aquí por Salsa Superior 24-7 Y ahora llega El talento del patio Bumbi Navedo Este es lo más reciente Que acaba de ser Con sabor a Charanga Homenaje a la Charanga Aragón en sus 80 años Invitado especial José Alberto el Canario Y Néstor Torres Si eres capaz de empezar De que podrías terminar Si te salgas Te cuenta Que hay que saber Comienzar Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Tú ves Bumbi Navedo Está violenta Esa Charanga Bumbi Ya viene Billy Crespo Bumbi Navedo Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Todo lo que comienza Todo tiene que acabar Tú ves Tú ves Tú ves Y dice si no comienzo Creo que llego al final Y el camino era tan largo Que la música pensaba Y sin tanto a su estable Llegas de comenzar Y sin tanto a su estable Pero deja que comenzar Tú ves Tú ves Tú ves Tú ves Tú ves Tú ves Saludos para Willy Cruz 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 Cruz Saludos para Willy Cruz Saludos para Willy Cruz Saludos para Willy Cruz Cruz Saludos para Willy 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 Cruz Saludos para Hitler Saludos para Willy Cruz Saludos para Willy Cruz Saludos para Willy Cruz No va a meterme en tu paña En la programación 24-7 de Salsa Superior Nada menos que el gran El Conde Rodríguez nos dice Dedicado para la Condesa Para nuestra poderosa Dama de la Salsa Cita Rodríguez Me parece que nunca volveré África me llama cada día Y es una bendita inspiración La espuma regaló la pregunta Que cuando volveré a mi lejano manigual Que fuerte la negada me te la canta Vaya, un número tremendo, especial Tiene todo, la brosura Vaya Dímelo, Conde África me llama La selva me reclama Llama con razón Primitivo, abierto, corazón Quiero reunirme con alegrada Y repitar mi tambor Llama con razón Primitivo, abierto, corazón En el camino se reunían Y empezaban la inspiración Llama con razón Primitivo, abierto, corazón Esto es Salsa Superior Primitivo, abierto, corazón Brasile, abierto, corazón Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Allí comenzó mi inspiración Canto de corazón Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Todas las tribus se unieron y formaron el guaguaco Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Papo Luca Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Esto es salsa superior Estoy mirando a Cinta Rodríguez bailando en su apartamento del Bronx Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón África no te olvidaré, algún día con el guaguaco Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Y cuando el mundo se revuelve, habrá una celebración con razón Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Un saludo especial para mi hermano Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Llamas con razón, primitivo, cabildo, corazón Ay, José, así no es Ay, José, haz otra vez Bueno, negro lindo Échate un poquito pa' acá No seas así Que te voy a dar una trasecita Para que me ponga a manuzar Échate pa' acá, José, échate pa' acá Apegate un poquito más Apegate un poquito más Dale, José Ahora ponme la mano aquí en la espalda En la espalda, en la espalda Dale, José, bendito, sí, adiós Dale, papi, dale Ahora bájame la mano un poquito Un poquito, un poquito, un poquito más Ay, bendito Dale, José Así no es Espérate, espérate, espérate Que nos estás dañando, chico Dale, mi amor Dale, ahí, ahí Ay, José Así no es Ay, José Haz otra vez Ay, José Así no es Ay, José Haz otra vez Chicos, yo necesito que te peguen un poquititito más a mí Ponme la boca aquí, aquí, aquí Ponme la boca Ay, Ave María Qué rápido tú aprendes, chicos Vamos a cambiar a José, entonces Te llevamos a mi casa Bien chévere Qué rico, José Ay, pero espérate, espérate Está la media vuelta La media vuelta Ay, Ave María Yo ¿Qué te pasa? Ave María Qué rico Qué clase de numerazo, ¿eh? Saludos para mi hermano Bumbi Navedo ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! Mi cerebro es lo último Mi cintura es lo último Mi cerebro es lo último Mi cintura es lo último Yo vacilo con lo último El del saxofón lo último Ay, mi cintura es lo último Ay, yo vacilo con lo último Llegó Gumbina Bedo el talento del patio Y a mí es Gumbina Bedo por su tremenda charanga, vaya Yo no quiero que me digan que lo último no sirve para gozar Yo no quiero que me digan que lo último Yo no quiero que me digan que lo último Se pasó José Vaya, esta charanga así que es violenta Gumbina Bedo Invitado especial José Alberto el Canario y Néstor Torres Es pensarse superior, ¿ah? ¿Queriste cuando empezaste que podrías terminar? Si tú estás mirando te cuentas que hay que saber cómo pensar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Es, 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 es Dijiste si no comienzo, creo que en el cual final El camino era tan largo que te pusiste a pensar Y sin el pecho esta vez, no llegaste a comenzar Y sin el pecho esta vez, no llegaste a comenzar Un beso Un beso Un beso Un beso Te dijiste cuando empezaste que podrías terminar Si tú estás mirando te cuentas que hay que saber cómo pensar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Un beso Un beso Un beso Y sin el pecho esta vez, no llegaste a comenzar Y el camino era tan largo que te pusiste a pensar Y sin el pecho esta vez, no llegaste a comenzar Y sin el pecho esta vez, no llegaste a comenzar Un beso 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 ¡Suscríbete! 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 Se va el cabrón, eh. No me ha toque tu mano. Me deja romper. Ataca, Bufi. ¡Vuelve a bailar! Me deja romper. Me deja romper. Me deja romper. Me deja romper. Esto es Salsa Superior. Bueno, el próximo sábado 12 de febrero, Salsa Superior está respaldando y apoyando totalmente a este evento que se ha denominado Géneros Unidos en el Día del Amor y la Amistad en Valentines. Y estará presente nada menos que Rubi Pérez, uno de los grandes talentos dominicanos. Joey Veras, Ale Matos, también de la República Dominicana. Marco Domenech, cantante estelar de la Salsabor All Star. A Mauri Gutiérrez de Cuba y la gran muñeca de la Salsa, Melina Almodóvar. Todos acompañados para Salsabor All Star. Gracias a Salsabor Promotion de nuestro hermano Juan Padrón y Miri Molina. Noche de Merengue y Sabor. Salud para el tío Mario René Moreno Cataldo, ahí en Santiago de Chile. Un saludo para el clan Salsero, de allá de Santiago de Chile. Esto es Salsa Superior. Noche de Merengue y Bachata y Salsa, Géneros Unidos. Sábado 12 de febrero. Gracias a Salsabor Promotion. Salsabor Promotion. ¡De Merengue y Bachata! ¡De Merengue y Bachata! ¡De Merengue y Bachata! ¡De Merengue y Bachata! Como maestro de sermón estará nada menos que la leyenda del micrófono y la pluma de la ciudad de Nueva York, Jessy Ramírez. Ya saben, la cita es el sábado 12, desverberon el Dutch Night Center aquí en Broward, ya saben, gracias al Sabor Promotion. ¡Géneros Unidos! Rubi Pérez, cantante estelar, Marco Domenech, Joey Veras, Alex Matos, Amaury Gutiérrez y la muñeca de la Salsa, Melina Almodóvar, acompañado por la Salsa World All Star. Y ahora llegó el turno nada menos que nuestro hermano, mi George Joy. ¡Vaya que clase numerazo! ¡A bailar todo el mundo! Pongan atención a mi tempestación, bailando bien, se abranzo, canto mi guaguaco. ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡En la tierra que empezó! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡En la tierra que empezó! ¡Si tú te creías que yo no quería! ¡Tenía en la tierra que empezó! ¡A bailar todo el mundo! ¡En la tierra que empezó! ¡Un paso adelante! ¡Un paso atrás! ¡Por esta salsa que pongo conza! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡A bailar todo el mundo! ¡En la tierra que empezó! ¡Bailar que baila! ¡De aquí para acá! ¡De allá para acá! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!